Por medio de este semillero se busca reconocer, valorar, proteger, recuperar, difundir e identificar acciones dirigidas a la sostenibilidad del patrimonio cultural en el municipio porteño. Así lo dio a conocer Jarve y Adrián Pérez, secretario de Educación de Puerto Berrío. Por tal razón, el día de hoy queremos invitarlos a que conformen los distintos grupos de patrimonio cultural que se van a conformar con nuestro monitor y que de igual manera empezamos todo un proceso de enlistamiento y diagnóstico de todos aquellos artistas locales en aras de tener un proceso ya planteado frente a lo que tanto requieren y tanto necesitan todos estos jóvenes. Entonces el día de hoy nos acompaña nuestro monitor que estará encargado de todo lo que es el componente de patrimonio cultural y de gestión cultural y creadores culturales. Andrés Maso, monitor de vigías del patrimonio cultural de la Casa de la Cultura del municipio de Puerto Berrío, realiza la invitación. En esta oportunidad estamos haciendo la convocatoria para los jóvenes, niños y también adolescentes que quieran hacer partícipes de este programa que se va a iniciar que es Patrimonio Cultural, Vigías de Patrimonio Cultural. La convocatoria está abierta en la Casa de la Cultura, pueden acercarse allí, allí estará nuestra coordinadora de la cultura Dora, Martínez, allá se hagan las inscripciones y les estaremos dando pues obviamente una información más amplia de qué días se irán las clases, porque estamos iniciando pues apenas los semilleros. También contarles a los artistas locales, a los artistas porteños que ya venían haciendo un proceso con nosotros el año pasado, que vamos a estar iniciando ahorita después de Semana Santa nuevamente con las técnicas vocales y también invitar a los demás artistas de la comunidad que no se han vinculado y que no hicieron parte del proceso del año pasado, a que se integren, a que se vinculen, porque esto es para todos y la idea es sumar y promover, promoverlos a todos. Este año ya vamos a iniciar con la promoción de los que iniciaron el año pasado. ¡Gracias!